Hola como estas querido Papá Noel Te cuento yo estoy bien pues llega Navidad Es mi primera carta que escribo yo solito Y aunque estoy con mi mami extraño a mi papito Mi mami esta muy triste y por las noches llora Y aunque ella me lo oculte yo se que esta muy sola Y es que hace un año papi se fue sin avisarnos Te pido en esta carta si puedes tu buscarlo Y en esta Navidad un beso de papá Tal vez una caricia o alcanza una sonrisa Para curar de prisa las penas de mamá Querido Papá Noel Si lo besas papá Dile que lo esperamos Que no aguantamos más Que vuelva por favor en esta Navidad Y claro que vuelve otra vez La Red Bandilla Lore y Roque El poder del Rebill Me gusta, me gusta ¿Dónde está los que viven de fiesta? ¿Dónde está los que vienen a joder? Y arranca el baile Y arranca el baile Y empezó la joda Y empezó la joda Todas las nenas revolean la cacerola Y arranca el baile Y empezó la joda ¿Dónde está los que vienen a joder? ¿Dónde está los que nunca se van a casar? ¿Dónde está los que vienen a casar? ¿Dónde está los que vienen a joder? ¿Dónde está los que vienen a joder? Y arranca el baile Y arranca el baile Y empezó la joda Todas las nenas revolean la cacerola Y arranca el baile Y empezó la joda Todas las nenas revolean la cacerola Dale porque arranca Dale porque arranca Esa guacha arranca Dale porque arranca Esa guacha arranca Y arranca el baile Y empezó la joda Todas las nenas revolean la cacerola Y arranca el baile Y empezó la joda Todas las nenas revolean la cacerola ¿Cómo, cómo, cómo? Y ahora la nena revolea Revolea, revolea La cola revolea Revolea, revolea Hasta abajo revolea ¿Dónde está los que viven de fiesta? ¿Dónde está los que vienen a joder? ¿Dónde está los que viven de fiesta? ¿Dónde está los que vienen a joder? La rebandilla Lore y Roque El poder del Remy Me gusta, me gusta Las Music